Estimados espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir nuestro vídeo para apoyarnos. Enyi Nakurek y Tuba Buyukustun, una de las parejas más populares de la televisión turca, están viviendo los recuerdos más felices y emotivos de sus vidas. La gran alegría y emoción que vivieron al escuchar las primeras palabras de su bebé, que nació el año pasado, profundizó aún más la relación de pareja. Este momento milagroso en el que Enyi y Tuba se convirtieron en padres se convirtió en una experiencia inolvidable. Estábamos muy emocionados de ver a nuestro bebé empezar a hablar. Mientras la famosa pareja atravesaba este proceso, compartieron sus intensas emociones con el mundo. La pareja Enyi y Tuba, que esperaban ansiosamente la primera palabra de su bebé, finalmente vivieron este maravilloso momento. La primera palabra del bebé fue madre. En esos momentos, Tuba no podía controlar las lágrimas y Enyi estaba muy orgulloso y feliz. Sus sentimientos aumentaron aún más cuando Enyi dijo la segunda palabra, padre. Estábamos esperando con ansias este momento. Me alegré mucho cuando Dot dijo mamá por primera vez. Entonces cuando dijo padre, se desató una tormenta dentro de mí. Enyi dijo que si experimentas momentos así en tu vida, sentirás lo afortunado que eres y dijo que tenía dificultades para expresar la intensa emoción que sentía. Tuba Buyu Kustun también dijo que sintió un gran honor y felicidad porque la primera palabra de su bebé fue madre. Estimados espectadores, continuaremos presentándoles los vídeos especiales y las últimas noticias de Enyi Nakyurek y Tuba Buyu Kustun. Sigan viendo nuestro canal.